El día de hoy estoy aquí con una emprendedora garífuna que vive aquí en los Estados Unidos y ella nos va a estar contando parte de su historia. Primero te quiero dar las gracias por permitirme venir aquí a tu casa para hacerte esta entrevista. Pero dime, ¿cómo te llamas y de qué comunidad garífuna tú eres? Soy Anaida Perini, soy Tornavenda Nuguya. ¿Cómo te llamas? Bueno, ahora no me gusta, 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 no me gusta. Porque no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y dime, ¿desde cuándo te interesaste en la gastronomía garífuna? ¿Y quién te enseñó? Presí con mi abuela. De eso vivíamos allá en nuestras comunidades. Aún se vive todavía de eso allá. Desde que estoy pequeña aprendí yo a hacer eso hasta el sol de hoy. ¿Todo te lo enseñó a hacer tú, tu abuela? Mi abuela. ¿Quién es mi abuela? Mi abuela. ¿Ya lo enseñó a hacer? Y ya está en el colo... El colo es un colo no la vez. ¿Los miras? Y ya está en el colo... El colo es un colo no la vez... ¿Los miras? ¿Los miras? No, en el colo... El colo es un colo no la vez. ¿Y qué te ves? Y dime, ¿cómo y dónde te pueden contactar para hacer los pedidos? Mi número de teléfono es 346-350-252. Mi Facebook es Pisis Peri. Ese es el nombre que tengo en mi Facebook. Ahí me pueden contactar. ¿Y dónde te pueden contactar? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo te pueden contactar? Para las personas que tienen un don, pero tienen miedo de emprender, ¿qué consejo les darías? Pisis Peri. quiero dar las gracias por permitirme venir aquí a tu casa para hacer la entrevista y mi intención con estas entrevistas es mostrar de que hay personas que están haciendo cosas positivas en nuestra comunidad, que hay personas que están haciendo las cosas bien y es bueno compartir eso. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final también.